¡Buenas a todos! Continuamos con Pedro el Barano Que nos dice que hagamos cosas malas Y a nosotros que nos encanta Por aquí atrás, ¿no? ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Va a echar tu baile! Y pensar que se iba... Que esta iba a ser la ciudad que nos uniría por fin a los distritos Pero los políticos no se ponían de acuerdo en que fuera para el logotipo Así que abandonan el proyecto y ahora no es más que una zona gris política De la que nadie quiere responsabilizarse Bueno, vale, pues nada Que nadie se responsabilice, no pasa nada Vale Vale, balanceo Eso es Y nos metemos para adentro, perfecto ¡Va a dar un tiraco! ¡Va a dar un tiraco! ¿Por qué? ¡Oh! Y este... Vale, vamos a ver ¡Venga, vale! ¡Ya te dejo que me dispares, eh! Tranquilo Buenísima Si me pongo delante de él, lo lógico es que me dejo ¿Puedo subir para arriba? No Bueno... A ver... ¡Olé! 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 Vale, perfecto Vale, perfecto A ver que esto me va a molar ¡Pam! ¡Pata en la boca Vale, vale, vale Vale, vale, eso es lo que quería hacer Eso es lo que quería hacer ¡Ey! ¡No me llega! Me voy a tirar en la cabeza ¡La banana en la cabeza! ¡Pero no he podido! Madre mía Madre mía, cómo me ha pillado ahí Vale... Esto cae yo de villa, eh ¡Ojito! Corazón para mí Vale, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Tengo que concentrarme a veces, eh ¡Vamooos! ¡Bananomen! ¡Papapapapa! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, pues estoy ahí, ahí ¿Qué me has dado, vale? ¡A la crack! ¡Pum! Me ha dado, sí Pero se ha llevado un tiraco de los que hace en época Eso es ¡Qué buena, qué buena! A ver... Si muevo esto... Sube... Si muevo esto... Va para la izquierda Y si muevo esto... Baja... Y si yo... Me engancho... Vale... Sé que me dejó el corazón y arma, pero no pasa nada ¡Me sobra! Porque voy de sobra, mira... ¡Pam! ¡Pam! Ahí estamos... Ahí estamos... Es que... ¡Qué tiracos! ¡Qué tiracos! Vale, a ver... Calma, calma, calma... Calma, calma... Andá, eso te lo esperabas tú, eh... Vamos, vamos, vamos... ¡Ojo! Vale, vale, espera, espera... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta eso! ¡Es bestial! ¡Venga, vamos! Que no lo hemos merecido... Eh... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Me era para arriba! Vale, 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 vale... ¡Vamos, crack! Pues nada, nos vamos... Venga, genial... ¿Dónde estoy? ¡Que te pillooo! Ojo, pues al final me ha dado un par, eh... ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Pedro! ¡Dale al mono! Bueno, pues... Pues he pillado... ¡Vamos! Ahora el que ha pillado es él... Ahora el que ha pillado es él... A ver, a ver... ¡Ahora sí, ahora sí! Espera, espera, espera... Venga, un par de disparos buenos... ¡Ahí van! ¡Ahí van, ahí van! ¡Uf! ¡Cómo he esquivado, eh! ¡Cómo he esquivado lo suyo! ¡Madre mía! ¡Venga, eso es! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Venga, aquí te espero! ¡Vamos! ¡Nivel completado! ¡Vamos ahí! Ah, es un poco acarruta, la verdad... Tengo que decirlo, tengo que decirlo... Una C de curratelo más, sin problemas... Te ha gustado el barrilillo, eh... Ahí... ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Sin problemas! ¡Venga, vamos! Parece que Denis se ha instalado muy bien aquí... La gente siempre decía que quería gobernar un reino... Aunque estuviera vacío... Bueno... Pues me parece muy bien, Banano... Ahora que hacemos con la vida, Banano... ¡Vamos! Pues nada... Así vamos nosotros... Para que no lo siga nadie... Ahora que, crack... ¿Qué hacemos con la vida tú y yo? ¿Nos la jugamos en slow motion? ¡Vamos! ¡Cómo lo sabía! ¡Cómo lo sabía! Espera... Espera... A ver si dejo de hacer la ruleta... Espera... Su tiba me la has llevado, eh... ¡Sorpresa! Madre mía, eso no te la esperabas, eh... ¡Vámonos! Ah, no, que hay que ir por la derecha... ¡Ah, ja, ja! Vale, vamos a jugar con las paladitas... ¡Vamos! 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 ¡Qué tipo de tiraco! Hemos sido un par de mancos ahí todos, eh... Que lo sepáis... Dios... Vale, vale, vale... ¡Qué grande es! ¡Pero qué grande! ¡Es como me encanta este juego! ¡Vámonos! Verás, verás... ¡Salto, disparo! ¿Quiénes sois? No me repugáis la caja, hombre, que si no... ¿Alguno más quiere salir? ¿No? Vale, vale, pues nos vamos... A ver... Un poquito más abajo y al endillo... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la que voy a liar! ¡Mira la que voy a liar! ¡Y... Aaaaaaa! Sí, Soma, carajo... ¡Precioso! Les ha encantado... Dame vidilla, que la necesito... Vale, tengo uno a la derecha Y otro a la izquierda ¡Fuuu! Venga, vamos allá ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Que no ha muerto! La que he pillado Mi cabeza había sido mejor de lo que yo esperaba ¿Eh? ¿Otro que hay? Vale Vale ¡Madre mía! ¡Cómo pillan! ¡Cómo pillan, eh! ¡Y cómo pillan! ¡Ja, ja, ja! ¡Te gusta banano, eh! ¡Te ha gustado bananito! Esa es la buena, esa es la buena ¡Bana, banano! ¡Vamos! ¿Qué quieres? No, no, no No, no, no Ya sabes lo que te digo Esa ha sido buena Esa ha sido buena Balanceo, eliminación Chavo, cómo me han dejado, eh ¡Uf! Corazón, de lujo A ver, crack Venga, vámonos Venga, vámonos Vámonos de aquí ¡Vámonos! ¡Uf! Bien completado Al final, por los pelos, eh He sufrido aquí, he sufrido, eh Venga, vamos Sí, sí Mejoraremos Pero otro año ¡Vamooos! Y lo importante es pasarse las fases a tope Un traguito de agua A mí me ha sido Venga, vamos Vamos a lo loco No puedo creer que otra vez sea Navidad Este año no me he comprado ningún regalo Pero te he escrito un poema Las rosas son rojas Las violetas son azules La hierba es verde Los huevos son blancos Pero amarillos por dentro ¡Qué raro! Tengo que dar una vuelta Un par de vueltas a las poemillas Para pasar una crack ¿Tiene una escopeta? Tiene una escopeta Vais a... ¡HOLO! Espera, que tengo una escopeta Caray, tengo una escopeta ¡Uf! 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 ¡Mio niño! ¡La escopeta! Aguita, eh ¡Uf! Vale, si fallo Estoy... ¡Chumbo! Con la escopeta no hay que fallar, eh Bueno... ¡Oh! Que me empano, loco Pues nada Me está mal Lo bueno es que le podemos tirar cosas ¡Vamos! ¡Porque no ha muerto! ¡Cuidale con que no mueren, macho! Vale, ni tan mal, ni tan mal Vale, vale ¡Vamos! Pues así me las gasto yo Un poquito... ¡Vamooos! Ahora sí que sí, la escopeta es limpia ¡Vamooos! ¡Eso es! ¡Eso es! Venga A ti con patada A ti con escopetazo ¿Más? ¿No? Pues venga, tiramos ¡Vamooos! Así somos nosotros Mira, un buen hiquillo ¡Uuuu! ¡Ojo! No tengo dos escopetas, ¿no? O sea, es demasiado frío Esa es la buena Esa es la buena Voy a coger la escopeta, ¿loco? Polición completa Ah, vale, vale Sí, por eso vale ¡Madre mía! Pues no sé a qué la acabo de reventar Ahora sí Polición a tope ¡Vamooos! ¡Vamooos! Pues nada Así soy yo No utilizo ni esto ya Muy bien, crack ¡Aaah! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡No puedo! A ver, recarga ¡No! ¡Ay! Vale ¡Qué susto me ha dado! ¡Digo, me ha fallado ahí en la patada! Bueno, bueno, bueno En un momento en el que me he llevado, ¿no? ¿Y por qué ha sido eso? ¡No! ¡Así sí! ¡Así sí! ¿Esa es la buena? Vale, vale Tengo que tener cuidado Cuando me disparan ellos Desde lejos Porque soy propenso A que me den ¿Eso no? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Nivel completado! ¡Vamooos! ¡Venga, sí! Todo CD sigue mejorando ¡Venga, vamos! CD cortito ¡Ah! Otro sigue cortito Te ha gustado Ahí los pidancicos, ¿eh? ¡Bueno! ¡Vamos a ver otro más! ¡Madre mía! Si es que vamos a llegar al Daniel este Le vamos a pulir El macho de Benny Dicho Le llamo yo a Daniel Tiene que estar por aquí Si seguimos este rastro De cazar recompensas Acabaremos por llegar Así que imagina No vamos a dejar Ni uno con vida ¡Madre mía, niño! Venga, vamos por ahí Ahora vuelo para ti Que locura Vamos Dale fuerte, dale fuerte Vamos Nos vemos crack Vamos Vamos ¿Dónde me dejamos lo patito? ¿No se me ha quitado? Venga, una, dos y Ah, que chico Con el monopatín, calla Vamos Pam 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 A ese no lo dejamos Pam 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 Espera A ver, fuera de aquí Pam 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 Espera Que el segundo pavo ha fallado Bueno, entonces tengo que cambiar esto Calla Ahora sí Ahora sí Una Dos Y tres Me encanta este juego Para desestresar Esto es lo mejor Uy, mío Uy, mío Yo voy a ir más Ho, ho, ho Ho, ho Ho, ho Lo vale Hacemos así 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 Y Che full Uy, he hecho la zancadilla, crack Pobrecillo, le he matado y he patado la espinilla Grandísimo Va Toma Venga, ahí vamos Esa es la buena ¡Hija! ¡Vamooos! Voltea, voltea Venga, ahí vamos ¡Vamooos! Esa es la buena Con el skate duro ¡Vam! 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 Uy, uy Casi la lío A ver, a ver, a ver Ahora, 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 ahora Esa sí que sí, nivel completado ¡Vamooos! Voy a tope, voy a tope Sí, señor ¡Ve de brapísimo! ¿Cómo te ha gustado esa ahí? ¡Y esa, madre mía! Increíble Pero es que no solo eso Es que luego sí ¡Pam! ¡Pam! Del tirón Bueno, espero que os haya gustado Y en el próximo wasp ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!